Adelante. Para atrás, suave. En la reta, en la reta. Bien, bien, bien. El arri, el arri. Bien, bien, bien. Para atrás suave, suave. Al arri. Cuatro. Pinta de altura, pinta de altura. Dale, pinta de altura. Dale, dale para allá. Para atrás suave, para atrás suave. ¡Dale la الخ! ¡Dale! ¡Dale la gráfica! Adiós. Bien, bien! Bien jugamos, eh. Del punto cero, bien jugamos. ¡Sangre! Bien, bien, bien. ¡Dale la banda! 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 ¡Buenas!